Música Hemos querido precisamente hacerlo en un municipio para nosotros muy importante como es Manzanares que tiene un gran simbolismo para nosotros y que al igual que va a pasar en Castilla-La Mancha en apenas unos meses vamos a tener la suerte de poder decir que vuelve a ser socialista y lo hacemos en un momento ya de impulso total a la actividad política del Partido Socialista teniendo en cuenta que ya tenemos proclamado recientemente a nuestro secretario, a nuestro candidato a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page que saben ustedes que ayer mismo hicimos ya la proclamación oficial, la presentación oficial en la que tuvimos la suerte de estar acompañados por nuestro secretario general, por Pedro Sánchez y la verdad es que nos sentimos muy ilusionados con una fuerza tremenda con el calor y el arrope de mucha, mucha gente en Castilla-La Mancha que nos está aclamando y nos está pidiendo de manera muy insistente que trabajemos duro en estos próximos meses para obtener la confianza de los ciudadanos y así poder de una vez por todas revertir todo el daño que ha hecho Cospedal a Castilla-La Mancha y la verdad es que lo primero que les quiero decir y seguro que lo abordaremos entre otros muchos asuntos ahora en la reunión de la Ejecutiva Regional es ese calor tan palpable que pudimos notar ayer en ese acto de presentación de nuestro candidato y nuestro secretario general Emiliano García Page sin duda se abre un tiempo nuevo en Castilla-La Mancha que va a venir liderado por nuestro líder por nuestro secretario general Emiliano García Page y que va a hacer que devuelva a Castilla-La Mancha todo lo que con tanto tiempo y esfuerzo consiguió en los últimos años y en las últimas décadas y que por desgracia en estos últimos tres años y medio Cospedal lo ha terminado arruinando Dentro de este punto de partida pues está la propia organización interna y vamos a aprobar ahora en la próxima reunión que vamos a mantener aquí dentro del Castillo de Pilabona vamos a aprobar lo que es la composición del comité electoral, el comité de campaña para ir empezando a definir pues las pinceladas más importantes de lo que va a ser la estrategia electoral de aquí a los próximos meses pero también vamos a abordar cuestiones que nos importan de partido para afuera es decir, no solo lo orgánico, no solo la parte de organizativa interna que nos corresponde más a nosotros y que a los ciudadanos no llegan a palpar porque lo que les importa es que estemos trabajando por sus intereses y por eso mismo también vamos a abordar otros asuntos de máxima importancia como pueden ser los presupuestos de la Junta de los que ya hemos hablado largo y tendido pero sí que estamos haciendo un análisis muy exhaustivo por partidas y por supuesto estamos trabajando ya en la elaboración de las propuestas y de las enmiendas que se van a presentar y como solemos hacer también en la reunión de la Ejecutiva lo vamos a abordar El Partido Popular sabe que está a siete meses de vista de las elecciones que ha dejado a muchos ciudadanos tirados en la cuneta y que por supuesto hay muchos ciudadanos que le están esperando que les están esperando y que están muy disgustados por las políticas de persecución que ha impuesto el gobierno de Castilla-La Mancha y un ejemplo es ese afán que ha tenido la Junta por echar a la calle y por demonizar a muchos empleados públicos que son ni más ni menos que los que sostienen los servicios públicos de Castilla-La Mancha estoy hablando de servicios públicos como la sanidad, como la educación como los servicios sociales, estamos hablando de médicos, estamos hablando de docentes estamos hablando de trabajadores sociales y un larguísimo etcétera de empleados públicos que se han visto abocados al paro y a la exclusión por ese empeño del gobierno de Castilla-La Mancha y que se ha visto impedido porque la justicia termina siendo justa y aunque en un principio el gobierno optó por el empecinamiento el no querer ver las cosas claras y ya se lo decíamos ahora ya se han dado cuenta que no tienen más remedio que retroceder y retirar ese recurso de casación porque sabían que no llegaba a ningún lado y también porque saben que ya tienen demasiados callos pisados y les ha entrado el pánico al Partido Popular y al gobierno de Cospedal les ha entrado el pánico porque saben que ya son muchos los colectivos que están obuscados que se sienten defraudados y que están muy hartos del gobierno de María Dolores Cospedal Cospedal